Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja y le empiezo a bagualear Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Calle son oros del pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio por mi corazón Bueno, yo soy de Misa de Dolores de Tras la Sierra Ahora hace casi 10 años que estoy viviendo en Córdoba Me fui a estudiar y ahí pude potenciar un poco más mi gusto por la música ¿Qué hago? Ahora mismo hago más que nada murga estilo uruguayo Formo parte de una murga de mujeres en Córdoba Que para quienes no conocen el género, les invito a conocerlo porque es grandioso Es como un coro que encima se fusiona un montón de otras artes Murga, Enganchate Can Can, nos llamamos, saludos a quienes estén escuchando Y aparte de eso, que es lo que más hago últimamente Últimamente me estoy animando a cantar sola Vengo cantando más o menos desde los 12 En diferentes estilos y con diferentes personas Hecho dúos, tríos de folclore, de rock De melódico, de todo Hay algunos registros de un video que ya les voy a pasar Con la última banda de la que formé parte Que se llamó Veinte Ojos Que hacíamos folclore Tuvimos la suerte de andar bastante Así que básicamente canto Hay un algo que alcanzar quisiera Los recuerdos que viven en mí Es por eso que así en canciones te di Mi alma de cantor, mi pasión de poeta Es por eso que así en canciones te di Mi alma de cantora, mi pasión de murguera Algún pre-festival, digamos, a ver, pre-Cosquim, pre-Ginsumarí alguna vez Ay, no te llegamos a tanto No, desgraciadamente no Porque éramos todas estudiantes Entonces teníamos que dividir mucho los tiempos Se nos contó un montón Para poder llegar a esos niveles Pero sí estuvimos en muchas peñas En Córdoba, capital Peñas organizadas por amigos y amigas Y también llegamos a ir a Embalse Al encuentro de Embalse Que fue creo que el segundo Al que nosotros fuimos ¿Por dónde más anduvimos? Para poder las peñas Organizamos peñas nosotros también Básicamente por ahí anduvimos En las universidades hay muchas peñas Inclusive, como decías vos, en Córdoba Ahí sale el dúo Coplanaco Río Cuarto también que tiene su propia peña de los alumnos ¿No? Es decir, siempre el folclore está Sí, sí, totalmente De hecho, bueno, para mí Viajar a Córdoba Irme del interior a Córdoba Fue un reencuentro con el folclore Porque yo, si bien vengo Iba del interior Pensaba que el folclore era para viejos Y me encontré con un montón de amigos Que hacían del folclore A un género del cual enamorarse Del cual me enamoré Así que me sorprendió La cantidad de jóvenes Haciendo este género Y haciéndolo hermosamente Y la poca difusión que tiene En general, el arte Desgraciadamente no tiene mucha difusión Ni mucho, ¿cómo puedo decir? Ni mucho apoyo Es como autogestivo casi todo Por eso nuestras presentaciones Han sido autogestionadas O habilitadas por amigos Porque no hay muchos espacios Por ejemplo, en Villa Valores Si me permiten Este descargo, si se quiere Villa Valores es la capital nacional de la papa Se hace el festival de la papa Tiene como invitado especial Para este año Abel Pinto Es una artista que yo admiro muchísimo Pero que tiene un caché Impresionante Que la municipalidad Se da el lujo de pagar Siendo que tras la sierra Es cuna de artistas increíbles Entre ellos Alguien a quien admiro muchísimo El José Luis Aguirre Que no lo invitan al festival Y eso a mí me parece Un despropósito En general eso es como una muestra De cómo se difunde el arte Pero para algunos Cómo algunos pueden hacer folclores Pero otros no Vuelve a hacerse emoción Me besa el corazón Mientras alegre y triste Se torna mi acento Vuelve a hacerse emoción Me besa el corazón Mientras alegre y triste Se torna mi acento Compañera de cuando atesora La ruta sonora La ruta sonora De mi alma será Sueño mío que va Como yo rodará Por eso seis rumbo Que hay en mi guitarra Sueño mío que va Como yo rodará Por eso seis rumbo Que hay en mi guitarra Con una amiga de toda la vida Empezamos a cantar Que íbamos al coro juntas Y ya de grande Ya que en Córdoba Allá en Córdoba Mi mellizo Se compra una guitarra Una guitarra Si no más Y empezamos a aprender así Con YouTube Con lo que hubiera Con asados Y todas esas cosas Así que fue gracias A esas personas Me crucé Gracias a que mi hermano Se compró la guitarra Y pudimos aprender los dos Que empezamos Como el linaje musical El niño en bicicleta Ay Se tuerce un hueso El niño en bicicleta Se tuerce un hueso El médico receta Póngale un yeso Ponlele un yeso El parro coordena Vuelta a bautizarlo Y si trepan las penas Dobleguen los rezos La madre pa' curarlo Lo come a besos Lo come a besos Aparte de que me agrada cantar Es la posibilidad de Se tiene un mal concepto Pero me hilito el arte Me hilito la posibilidad De hacer arte Para todas las personas Y la chance que me dio Poder cantar A mi me abrió puertas A conocer otras realidades Y a poder ponerle voz A algunas cosas Que pienso A algunas cosas Que he ido construyendo Colectivamente En mis espacios Como la Murga En mis espacios De formación Académica y política Entonces Para mi La posibilidad De tener un micrófono Al frente Aparte de De dejarme ser Porque me siento Muy libre cantando Más allá de los nervios Que me genera el micrófono Es la posibilidad De contar lo que pienso Y lo que he ido Construyendo con otras personas Porque hay tanta gente Tirada en la calle Sufriendo un destino Tan cruel e insalvable De ser consecuencias De las ambiciones Que adentro Se guardan electos señores Se ayer laburaron Porque hoy Nuestros viejos La siguen peleando Con hambre Enfermo Sacano Y esfuerzo Estudio laburo Que nos dais certeza De un digno futuro Y adentro Un shopping Ficción extranjera Y un chico argentino De hambre muera afuera Multinacionales Supermercados Aquello que es nuestro Se lo están robando Todo se acepta Nada se cuestiona Y si alguno pregunta Se lo cataloga De loco Bohemio Zurdito de mierda O de castorcito De esos de protesta Y salgo a la calle De rutas cortadas Por manos curtidas Y caras tapadas Marcha por trabajo Madres en las plazas Y está más que claro De que algo nos pasa Y no voy a callarme Porque soy libre No pienso callarme Aunque le exija un sistema Que agite la cibergilada Música vacía Boludez televisada Y así nos controlan Con la ignorancia Si un pueblo no sabe Es mayor la ganancia Por eso no calles Que no estás solo Por eso no calles No estamos nunca más solas